Violento choque entre un colectivo y una moto. ¡Ay, un herido! Vivo directo en el lugar. Juan Pablo Guerri. Allí lo que ves es General Paz, el cruce con Ramón Falcón. Estamos en Liniars, policía de la ciudad trabajando. Allí se ve la moto. En este choque que se diera no hace tanto. En el comienzo del movimiento habitual que se da aquí en la zona de Liniars. Por tantas líneas de colectivo y un paso vehicular importante. Un colectivo de los tantos. Fijate que es un paso de colectivo Falcón. Circulada por la zona. Todavía resta saber qué pasó, quién cruzó en rojo. Porque esa es la instancia planteada. Y el colectivo quedó casi estacionado a unos metros. Zona de mucho movimiento. Ahí lo vas a ver. ¿Qué colectivo es, Juan Pablo? Vamos a acercarnos. Allí veo la línea 52. Creo que es ahora. Hay 531, perdón. Ahí nos vamos a acercar. O sea, el colectivo embistió la moto. A la zona de la matanza. ¿Y se sabe cómo está el motociclista? Digo, no vi casco ahí. No sé si llevaba o no casco puesto. Porque no lo vi ahí al lado de la moto el casco. No, estaba bien con traumatismos, politraumatismos, golpes, contusiones, pero no de gravedad. Una zona, como te decía, de mucho paso de vehículos, líneas de colectivo que circulan por esta colectora general Paz. Entonces, bueno, en algún momento está claro que alguno de los dos... Ahí está, línea 185. El coche es el 531. Y se da que evidentemente alguno de los dos cruzó sin ver el semáforo. Porque, digamos, no hay otra instancia. El semáforo está funcionando. Entonces, mirá, vení. Acá se ve. Ahí está. ¿Dónde lo da? Ahí fue el impacto. Ahí fue el impacto. El impacto, sí. Fuerte, ¿eh? Porque mirá cómo está bollado. Pero... Sí, sí. No, y son traumatismos. Lo trasladaron inmediatamente. El SAME respondió rápidamente. Y fue la única persona afectada por el choque. No, no... Ningún pasajero, no... Eso te iba a preguntar. El colectivo no sé si venía hasta ahora, porque ya empieza a ser hora pico, viste, 7 de la mañana, son las 7 y 10 ahora. No sé si venía lleno de gente, si alguno se golpeó dentro del colectivo. No, no, no. Porque va a haber dado una armenada fuerte el colectivo. Y ya sabemos que no hay cinturones de seguridad en los colectivos. No sé si hay algún herido dentro del pasaje. No, no, no. Del pasaje nadie resultó afectado, solo... Bueno, mirá cómo quedó la moto. Ahí sí uno tiene que hablar del impacto y de cómo termina siendo la única víctima de este choque. Pero repito, con politraumatismos, no se lo veía grave en el momento del traslado. Y ahora lo que sí, hay que retirar la moto porque Falcón es una salida hacia Ciudad de Buenos Aires bastante importante. La colectora de General Paz, así que esperemos que en algún momento ya la grúa se lleve la moto para que la circulación sea la normal. Porque el carril que viene por Falcón, si querés, dos carriles que tiene, está complicado para el paso. Sabiendo que además hay líneas de colectivo que circulan por Falcón. Ahora, no sé si vos tuviste o tenés algún testimonio por ahí, digo, hay semáforos en esa esquina. Por lo tanto, Juanpi, alguno de los dos pasó. No sé si en rojo, pero algo que suele ser habitual a esta hora. En amarillo, viste, que en lugar de frenar acá en Argentina es al revés. Con el amarillo todos aceleramos. Y ahí es donde se produce el encuentro, la colisión, generalmente, porque los dos aceleran, colectivo. Y la moto, en este caso, seguramente. Sí, te decía, alguien pasó en rojo, o por lo menos pasó rápido cuando estaba dándose el cambio del semáforo. Esto fue ya hace un rato largo. Los negocios estaban cerrados. Y la gente está de paso aquí. La gente que ves ahora no tiene ni idea de lo que pasó, porque está enterándose con nosotros. Y la policía, obviamente, que está trabajando en el lugar para ordenar el tránsito, como puede, ¿no? Porque no está resultando fácil. Decía, ves, por ejemplo, ahí pasó un vehículo. Pasó casi rojo. Pasó con el semáforo, con la posibilidad justamente de paso, pero muy al límite. Y bueno, esto debe haber pasado con la moto. Y el vehículo que termina impactando, que es el colectivo. Por eso fue un poco más fuerte el choque. Qué bárbaro. Bueno, Juanpi, volvemos en un ratito. Hasta luego. Esto es la zona delineada, reiteramos. Y va a pasar un rato hasta que saquen la moto de ahí. Complicado el tránsito en esa zona.